Hoy en el carrero queremos hacer una edición nocturna en acorde con nuestro programa Golfas y queremos salir a ver qué pasa a la Nita Reunina y si ya me mentí o no, de momento aquí a la Plaza del Rey Me mentí o poco, pero bueno, vamos a comprobar Hoy en el carrero en la noche En la noche, 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 en la noche ¡Ey! No, ahora no se haga las vergonzosas, un momento, claro que sí, has visto Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué le estabais diciendo? Que qué vergüenza ¡Ah! Al señor Ah, le estábamos diciendo dónde estaba Highland Porque quieren bailar salsa ¿Y ahora se baila salsa un jueves en Highland? Claro No lo sé A ver, por favor A ver, por favor A ver, por favor Digo, ¿qué plan hay para esta noche? Highland Ir a Highland ¿Por qué Highland y el tótem? Porque me lo han dicho ellas, no sé Porque nunca he ido al tótem ¿Nunca? No, yo tampoco Incluso he ido mi madre antes que yo Es muy triste, pero... Pero tótem, no, este, eh, tótem... Ya, ya, ya Yo tampoco he ido nunca eso No, porque él está aquí al lado y es más fácil ir Es más fácil ir O sea, vosotras súper contentas Sí Sí, no nos quejamos Tengo un moco Es que como ya nadie es como moco Estrella Damp siempre Porque sé ver, pero pues... Sí, i tant Avui sortiu? Sí Sí A on? Al cau? A la cova A la cova Ara hem trobat unes que s'anaven a Highland Malament Fatal Horrible Sortiu o no? Sí, i tant Sí, i tant Sí, i tant On sortiu? Com cada dijous Mira com ets Cada dijous igual Cada dijous Cada dijous Cada dijous La tècnica d'entrar i a que te fiquin al sello i sortir Exacte Claro, guardem taula aquí Guardem taula anem amb rondes Si són deu Pues anem cinc a fer sello Venim al sello i esperant l'altre cinc Hola, què tal? Bien ¿Qué? ¿Cómo está ahí? ¿Bien? Bien, muy bien Estamos aquí preguntando ¿Qué hace la gente hoy? Bien, pues tomando algo aquí ¿Y hoy se sale o no? Sí, claro ¿Dónde, dónde? Por aquí, por Tarragona ¿O en algún local concreto o no? No, no hace falta En cualquier sitio de Tarragona o bueno Joder, en el océo nocturno de Tarragona me lo estoy pintando súper bien Abans s'ha de dir que era una mica car perquè tot s'havia de pagar I ara no Ahora ya a la una, si vas abans de la una a fer-te el sello llavors ya no has de pagar I això és el que ens interessa, eh, no pagar Perquè si no hi ha els botellons, es queixen molt dels botellons Però els botellons i el cementiri ja no es fan, no? Hombre, en el cementiri ahí hay que tener cuidado Me enseñaron a mí un navajón así, colega Me enseñaron un navajón así No hace mucho, en el cementiri, en el cementiri Y vaya solo Pero a mí me enseñaron un navajón así En el cementiri En el cementiri En el cementiri Ya, es que cementiri Pero ahora ya no hayan, ¿no? casi En general no gaire En general no Una nueva incorporación En general no Vale, llavors avui a cau Avui a cau Avui a cau Es un programa que es diu Golfes Golfes? Jo sóc una golfe Altra cosa Visca les Terres de l'Ebre Visca les Terres de l'Ebre Visca Allà, allà us demanen Viva mi madre Venga que no espiden Venga Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Avui sortiu o no? Claro A on? El cau El cau El cau que es gratis Als dijous universitaris Si s'ha d'aprofitar I si no A partir de la 1 a 3 euros Però per què el cau? Perquè és el lloc més xulo de Tarragona Està més a prop Ja està a punt Està més a prop i és gratis Està a prop, bona música, és gratis, ve tothom Bon ambient Bon ambient Bon ambient Gent bujeta però bon ambient Això és una telecinco Això és una telecinco Ojalà telecinco Ojalà Però què us sembla que ara facin pagar a partir de la 1, eh? Bueno... És una malicolada És una estupidesa No, no, no Perquè mira... 10 euros estem bojos Però... Pago, però Déu no, fill de puta I 5 tampoc 5? 5? 5, sí 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 Però és un timó, és un timó Les begudes a dins són caríssimes 2 i mig o 3 d'una birra Sí, són 5 hores Amb la consumició m'ho penso Mira... Hola, hablo español Soy de Marruecos Viva España Mira... Sabe... Sabe lo que estamos viviendo ahora usted? Estamos viviendo... Generación Nene Porque no tenemos ni estudio ni la madre que de España Ni ganas Si por ejemplo... Si por ejemplo... No, no No... Corta ya Esto ya... Tiene que llegar Venga, gracias Viva Marruecos Arriba Gent de Tarragona El dijous és per al cau o per al Highland Divendres i dissabte totem Si no ho fas això no ets de Tarragona i no saps Aquí us ho ha dit clarament Clarabert Viva... Viva la palina Putarreus 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 Mis alicordia de la prostituta Fins la puta Golfa Golfas 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 Mis alicordia golfas Yo puedo dar mucha información Venga... Tenemos información exclusiva Que información puedes dar? Mira, aquí se mueven cosas ¿Para dónde sale esto? ¿Dónde sale esto? En Radio Ciutat En un programa que se llama Golfas Pues para Golfa yo ¿Qué? Pregúntame Pregúntame... No, me has dicho tú Aquí se mueven cosas ¿Qué cosas? Aquí se mueven... Popper, por ejemplo Eh... Te llaman por ahí, eh? Ya... Es que... Sí... Eh... Espérate que tengo un pelo ¿Estás en directo? ¿O lo cortáis? Lo podemos cortar, pero esto es en directo No, no, no cortéis nada Como si estuviéramos en directo Como si estuviéramos en directo Soy, eh... Cáncer, eh... Ascendente Scorpio Y Lunar Scorpio O sea, soy muy intensa Hostia, ya ves, eh Y si queréis saber algo Me lo preguntáis Porque soy la reina de Tarragona ¿Cómo te llamas? Lucía Lucía, ¿cómo te pueden seguir? Lucía ¿Cómo te pueden seguir la reina de Tarragona? Mira, me podéis seguir en el Instagram Por littlepsychodelic O Queen of Hate Como queráis Porque soy la reina del odio Y odio a todo el mundo Os odio a todos Vale, ¿y hoy dónde se sale? Hoy a la cau, nena A la cau Todo el mundo en cau, eh Todo el mundo en cau Eh... a darlo todo Pero antes de la una Porque si no, se paga Antes de la hora que queráis, corazones Antes... sí, sí, sí Corazones Antes de la hora que queráis Aquí se sale a donde sea O al Highland Pero es que al Highland ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Lo dejamos para el próximo episodio Todos son pataqués Gustavo Dimisión ¿Podemos hacer un cantico? Sí, claro que sí Senyos, todos Gustavo Dimisión, ¿vale? Una, dos y tres Gustavo Dimisión Gustavo Dimisión Gustavo Dimisión No sé quién es Gustavo Pero os apoyo Al precio de la colla Acabamos un cantico de pataqués No sé si te anego algún Y puta pataqués 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 Me dice, ¿quiere más? ¿Qué más quieres? Eh... Que me preguntes Aquí, pues al final tienes que hacer botellón en la calle Porque es que no te queda otra Y al final, pues, eh... Botellón en la calle Conduce a porros, eh... drogas en la calle Luego, otra cosa muy fea que quiero decir Es que en el Supercore Que quiten ya la norma Que no te dejan comprar alcohol hasta las 10 de la noche Cariño, si luego sales aquí a un bar y te venden algo ¿En serio? Sí ¿Y qué estás bebiendo por curiosidad? Pues ahora mismo estoy bebiendo, eh... Aparte del pelo este que hay aquí pegado Estoy bebiendo un puerto de Indias con Sprite Mi bebida favorita Que menos lo pasáis de botellón, ¿no? Bueno, más que de botellón Aquí sentados porque nos permiten Pero si no yo estaría en la calle bebiendo ¿Y qué opinas de l'oci nocturn de Tarragona? Pues literalmente una mierda O sea, es una mierda El que pasa... O sea, en plan... Todos los botellóns que ya han habido Abans de... Que tornin a obrir l'oci nocturn y tal Era una... O sea, al final era allo Vale, el joven necesita salir El joven necesita oci I no tenemos Aquest lloc on poder sortir I al final ens veiem obligats a entrar en una disco Abans de la una Per poder entrar gratis Si no pagant 10 paus I la majoria de nosotros No ens ho podem permetre Pues aquesta nit hem sortit al carrer Per veure la festa a Tarragona Hombre, perdona Perdona Baixa això Tu ets la de golfes? Sí, sí Bueno, sí I què fas per aquí? Bueno, he vingut a... Bueno, fer el programa i tal Però m'està prenent un descans Saps que en horaris de feina el veure no està ben vist? Ja, però la vida és així La noche te confunden La noche me confundo y la Estrella Galicia más, la verdad Propaganda de Estrella Galicia paga nos Bueno, paga-les Com mirem la connexió Golfes Radio Ciutat de Tarragona Plaça dels Sadasos Vale Què us sembla l'oceí nocturna a Tarragona? És ridícul l'oceí nocturna aquí Vull dir, tenim el cau els dijous Com a molt hi ha Highland que han obert ara Però que teòricament s'havia avisat que Highland estava tancat I Totem que també ara ha tornat Però clar, això abans era gratis i ara fan pagar 10 euros Per tant, si vols sortir un dia per passar-t'ho mínimament bé Però només amb un estil de música tens el cau Si tu vols, per exemple, doncs més el que seia reggaeton o disco com a tal 10 euros, saps? Llavors, doncs és molt reduït, és molt reduït, és molt car I car Què tal? Buenas noches Buenas noches Hombre, m'han llamat, m'han llamat, no te tapes, que m'han llamat Está de baja y no puede... está de baja Después le pixelamos la cara Ah, vale, vale ¿Qué tal? Vale ¡Quiero que se quite el hambre del mundo! Venga, después de este mensaje bonito, ¿hoy se sale o no? Hoy se sale ¿Dónde? Pues la fiesta universitaria, ya que somos universitarios Y yo estudio Medicina Forense No, que sí, que sí, hostia No, que sí, que sí, que está muy bien Claro, y salimos por aquí, por Tarragona ¿En qué canal saldrá? ¿Sabéis el nombre del alcalde? No, al final Hombre Yo pido un rocódromo Bartolomeu Hay que poner un poco rocódromo en Tarragona Espera, espera, al final ¿Alguien sabe el nombre del alcalde? Eh, Ricomar Ricomar Bien, bien, bien A ver, de Tarragona a Italia y de Italia hasta tu corazón Hola, ¿qué tal? ¿Italianos? Italianos y tenemos un traductor de español ¿Traductora? Traductora Vale, yo me llamo Alexandra G L L Seguirme Y en TikTok igual Y en el Facebook igual En todos los lados Me llamo igual ¿Te has escuchado bien seguro? Sí, pero sí Alexandra G L L, eh Acordaos Seguirla Eso, vale No, pero el programa de que va, eh Buen equipo de fútbol boloño ¡Ven arriba! Tarragona es beautiful Beautiful, beautiful Reus Unasco Reus... Reus Esco Tengo una pregunta para el italiano Para el italiano ¿Cómo te llama? Yo me llamo Giovanni Amaduchi ¡Ciao mamma! Ya, ya está Me he vengut aquí On no hay gente Porque una locura La Plaza del Serasos una locura de Tarragona y más el dijous universitario que está pleno de universitarios y sobretot de pataqués increíble, increíble y sort que no me han robado el micro pero que sabéis que esta es la primera pero no la última nit que sortimos al carrer recuerdeu in the night, in the night, in the night no night, no night si bebés, no conduzcas y recuerdeu siempre Ginebra gracias gracias